Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Catalina de Offen. Ella fue una dama alemana que sirvió dentro de la corte de Hanover tanto como dama de compañía como institutriz, convirtiéndose en una mujer que sería muy admirada por ser amable y discreta, pasando a la historia por ser la cuidadora de una serie de gobernantes y de consortes que llegaron a ser muy destacables e importantes en su época. Esta biografía es realizada por petición de Quintino. Ana Catalina de Offen nació en el año 1624 en la población de Entrup, en el condado de Lipe, actualmente en Alemania. Fue hija del noble Joachs Bernhardt de Offen y de la esposa de este, Edwig Berbapp. El matrimonio tuvo tres hijos en común, Ana Catalina, Ana María y Joachs Moritz, el cual desempeña en una carrera militar. Se desconoce cómo fue su infancia y juventud. Tan solo hay constancia de que fue nombrada como primera dama de honor de la princesa Sofía del Palatinado, cuando ésta se casó en el año 1658 con el futuro elector de Hanover, Ernesto Augusto de Brunswick, Luneburgo. Con aquel puesto, Ana Catalina sería la encargada de controlar a las demás damas de compañía de la princesa, ya que es muy posible de que fuese la dama que tuviese más edad de todas ellas. Durante su paso por la corte de Hanover, la dama se casó con Christian Federico de Harlin, un caballero y ayudante de cámara, celebrándose esta boda en el año 1662. Para entonces, ella tenía 38 años de edad en el momento de la unión, y él 31. Ana Catalina no solo serviría como dama de compañía de la princesa Sofía, sino que también sería nombrada como insidutriz de la sobrina de su señora, la princesa Isabel Carlota del Palatinado, la cual había sido enviada a la corte de Hanover tras la separación de sus padres, los electores Carlos I Luis del Palatinado y Carlota de Jesse Castle, debido a que dicho matrimonio había protagonizado un gran escándalo, y el elector Carlos I Luis se acabaría casando con su amante, María Luisa de Degenfeld, que había sido una de las de compañía de su esposa. La princesa Isabel Carlota del Palatinado llegaría a coger mucho cariño a su tía Sofía del Palatinado, considerándola como una segunda madre, y lo mismo pasaría con Ana Catalina, que se convertiría en una mujer muy querida por Liselot, que era así como era conocida Isabel Carlota del Palatinado. Se sabe que la dama y la princesa mantuvieron una relación muy especial y se tuvieron un profundo afecto, siendo la propia Liselot la que hablaría muy bien de su insidutriz en sus diarios y en sus cartas. En el año 1671, Liselot partió de tierras francesas para casarse con el duque Felipe I de Orléans, que era el hermano menor de rey Luis XIV de Francia. Así que Ana Catalina volvió a ser nombrada como insidutriz de una de las hijas de su señora, la princesa Sofía Carlota de Hanover. Dicha princesa acabaría convirtiéndose en reina consorte de Prusia, y ante los buenos cuidados y el cariño que había recibido por parte de su cuidadora, deseó nombrar a Ana Catalina como la insidutriz de uno de los hijos que llegó a tener la reina Sofía Carlota, el futuro rey Federico Guillermo I de Prusia. La dama se ocupó del cuidado de este niño, a la vez que se ocupaba de la crianza de los otros nietos de la electora Sofía del Palatinado, el príncipe Jorge, el futuro rey Jorge II de Gran Bretaña, cuidando y educando a ambos niños a la vez. Pero aquella tarea sería un tanto complicada, debido a que ambos príncipes no se llevaban del todo bien, pese a ser primos, y Ana Catalina siempre tuvo que mediar entre ambos niños. Se sabe que la princesa Lyselot siempre guardó un gran cariño hacia su cuidadora, e intentó que ésta se convirtiese en la insidutriz de los hijos que había tenido con el duque de Orleans. Pero Ana Catalina se acabaría negando, pese al profundo cariño que sentía hacia la princesa, considerando que la corte francesa no era su lugar. La dama pasaría el resto de su vida en la corte de Hanover, donde disfrutaría de una buena posición y gozaría de una buena popularidad, siendo vista como una mujer discreta, virtuosa y amable. Ana Catalina acabaría falleciendo el 1 de marzo de 1702 a los 78 años de edad en Hanover, y gracias a la gran estima que les tenían los electores, tanto ella como su marido obtuvieron el privilegio de ser enterrados junto a los altos funcionarios de la corte, en la iglesia de la ciudad nueva de Hanover, en Alemania. Ana Catalina fue una mujer que llegó a ser muy respetada dentro de la corte de Hanover, siendo descrita como amable, discreta y virtuosa, ganándose hacia el cariño de las personas que la rodeaban y de sus señores los electores. Esta dama se convirtió en la institutriz de una serie de personajes que acabarían siendo muy importantes y destacables en su época, como es el caso de Isabel Carlotat el Palatinado, quien era conocida por no tener pelos en la lengua y por dejar una serie de diarios y de cartas que tienen una gran importancia histórica. Además es la institutriz de dos reyes, de Jorge II de Gran Bretaña y de Federico Guillermo I de Prusia, convirtiéndose prácticamente en la segunda madre de algunos de los descendientes de la electora Sofía del Palatinado. Es más, se puede destacar el profundo cariño que sintieron hacia ella las personas a las que cuidó durante la infancia, debido a que tanto las princesas Isabel Carlotat el Palatinado como Sofía Carlotat de Hanover quisieron contar con ella para la crianza de sus respectivos vástagos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Catalina de Ofen. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Quintino también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que pasaron a la historia por ser las institutrices de importantes gobernantes o consortes. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!